Con la presencia de hermosos corceles por las principales calles de Chinandega, se desarrolló exitosamente el tradicional desfile hípico en el marco de las fiestas patronales en honor a Santa Ana. El mejor hípico de Nicaragua, yo creo, es impresionante la cantidad de hípicos que vienen montando. Cada año se van sumando más gente y espero que el próximo año nos acompañen más de los chinandeganos y más de afuera también. La población pudo contemplar la elegancia de los caballos de raza, provenientes de todo el país y de la hermana República de Honduras, en un gran derroche de arte y destrezas ecuestres, como resultado de largas y pacientes horas de entrenamiento para el leite del público, en estas fiestas que atraen a miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Estamos muy contentos acá, todos los chinandeganos, con la visita de todos los hermanos del resto de Nicaragua y de Honduras y de todos lados. Una alegría todos los años, creo que esto es algo espectacular, esto es hípico. El desfile hípico concluye en el parque central de la ciudad, donde se dio rienda suelta a una tremenda fiesta juvenil para el disfrute de todos los asistentes, que continúan celebrando las fiestas patronales de la ciudad con diversas actividades culturales, religiosas y recreativas. Como deporte, la equitación es muy bonita, aprende a las personas a relajarse. Es un orgullo estar aquí representando Chinandega en nuestra ciudad, en nuestra casa. Es muy alegre, es muy bueno, mejor cada año, mucho mejor. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.